Debo iniciar comentando que en cualquier momento que ustedes deseen pueden levantar la mano, yo me acerco sin ningún problema porque la idea es que esto sea un conversatorio. Tenemos 90 minutos para conversar sobre nomenclatura y sobre clasificación arancelaria. Pero antes yo les voy a pedir un pequeño favor. Por favor, más que favor es un ejercicio, un ejercicio muy sencillo como para soltar las tensiones. Por favor, les ruego que se pongan un segundo de pie todos. Nos ponemos de pie y al compañero del costado le extendemos cordialmente con una sonrisa, un saludo y le decimos encantado de conocerte. Genial. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque acabamos de generar algo que se llama sonrisa. Algo muy extraño hoy en día, con tantas preocupaciones. La sonrisa genera alegría, tiende a la amabilidad. Y eso es el insumo fundamental, ya pueden tomar asiento, y ese es el insumo fundamental para tener una excelente actitud. Y esa es la base para transformar la información que hoy día vamos a compartir en conocimientos que van a empoderar las habilidades y van a sacar a flote sus mejores talentos. Los talentos de la creatividad del exportador, del exportador peruano, que lucha contra muchas cosas en el día a día para sacar un producto al exterior. Entonces, habiendo dicho eso, empezamos con nomenclatura. La nomenclatura, ¿o qué es una nomenclatura? ¿Qué entendemos por una nomenclatura? Dice, nomenclatura es una lista de nombres de personas o de cosas. Está bien, es un listado, vale la definición. Existen diversos tipos de nomenclatura. Nomenclaturas químicas, nomenclaturas orientadas a la biología, la taxonómica, nomenclatura aduanera, y dentro de la aduanera, la estadística aduanera y la arancelaria, que es la que nos interesa hoy día. Entre otros tipos de nomenclatura, ¿no? Pero, ¿cuándo nace la nomenclatura? Realmente no tenemos fecha exacta de cuándo nace la nomenclatura. Por sentido común, desde que se inició el comercio, siempre había una manera de que el ser humano lleve el control de los bienes que intercambiaba. Un registro, de los muchos que puede haber tenido. Entonces, los registros, los listados, la nomenclatura, tiene un punto de inicio muy particular, que en el camino van evolucionando, y obtenemos lo que hoy conocemos como nuestra nomenclatura del sistema armonizado, pero no me quiero adelantar. La primera nomenclatura aduanera, el primer listado, el primer rol, el catálogo, como queramos llamarlo, no hay problema, es la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Es la primera nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, creada en 1950 para la clasificación de mercancías en los aranceles de aduana. Su unidad clasificatoria era la partida. Miren, miren cómo el concepto de partida nace. ¿Qué entendemos por partida? ¿Qué entendemos por partida? Una porción, algún término que indica cantidad. Entonces, bajo ese concepto nace la asignación de partidas bajo una nomenclatura. La partida de frejoles, la partida de arroz, la partida de cualquier producto, pasible de ser comercializado, y si un producto es pasible de comercializarse, entonces es una mercancía, y las mercancías son las que se encuentran listadas dentro de las nomenclaturas, y sobre todo la nomenclatura arancelaria, que es la que nos invita a todos a estar reunidos acá. Pero esta partida, en 1950, solo tenía cuatro dígitos. Hoy en día, nuestra nomenclatura nos lleva hasta los diez dígitos cuando declaramos una mercancía ante aduanas para efectos de una exportación o una importación. Pero tenemos que conocer un poco el pasado para entender el presente. Va a ser mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más digerible. Conocer un poco y de manera muy breve, cómo fue la evolución, los antecedentes de esta nomenclatura que manejamos hoy en día. En 1950, el origen se da en Bruselas a través del Consejo de Cooperación Aduanera con la nomenclatura arancelaria de Bruselas a cuatro dígitos que ya habíamos comentado. En 1983, se adopta el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Miren este nombre. Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Entonces, sistema, partamos por ahí, sistema, estructura, organización, sistema, armonizado. Armado, que quiere decir que es un sistema armado, si queremos llamarlo, de manera didáctica, armónico, de designación. O sea, es un sistema muy bien armado que designa, le pone un nombre, bautiza, de designación y codificación. Entonces, no solo es una estructura muy bien armada, muy bien organizada, que bautiza, que designa, que pone un nombre, sino codifica para su inmediata identificación. Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. El nombre es un poco largo y a partir de este momento, cada vez que yo mencione SA, me voy a referir al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Cada vez que yo mencione SA, no me voy a referir a nada más que no sea eso. No va a ser sociedad anónima, por si acaso. Vale la indicación. Entonces, este sistema, este SA, aparece en 1983, pero recién entra en vigencia en 1988. En 1989, la comunidad andina lo adopta, pero lo adopta a través de su propia necesidad, aplicándole dos dígitos adicionales a las subpartidas, y nacen las subpartidas de la comunidad andina. Lo adopta a través de la decisión 249. Decisión. ¿Qué es una decisión? La comunidad andina, de los países miembros de la región andina, se reúnen constantemente y cuando logran un acuerdo, toman una decisión. Esta decisión es elevada como un instrumento jurídico para su publicación, y es de jurisprudencia obligatoria, de observancia obligatoria. Esta decisión número 249, acepta al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, a la nomenclatura del SA, como nomenclatura válida para la comunidad andina. Hasta antes de esa fecha, la nomenclatura válida para la comunidad andina era la nomenclatura de Bruselas. Y en la comunidad andina se llamaba Navandina. Ahora se llama Navandina. Hasta la actualidad. Y en 1992, Perú, que ya venía trabajando con un arancel nacional, y a través de la comunidad andina, pues establece uniformizar sus escalas arancelarias. Bueno, sigamos un poco repasando los antecedentes. Hemos contado un poco la historia de cómo va apareciendo esta nomenclatura en el mundo. Pero también es importante mencionar quiénes son los organismos, las agrupaciones, los acuerdos que permitían que estos convenios de nomenclatura arancelaria empiecen a regir. El GAT, por ejemplo, este acuerdo de varias naciones, desde 1947, ¿no? Fue un acuerdo internacional firmado solo por 23 países. Era más que nada un sistema de reglas por naciones. No es lo que hoy en día existe como la OMC. En 1994, se le dice adiós al GAT, por fin. Y se le dice hola a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que todos conocen hoy día. Pero ya firmado esta vez, por 75 países, se convierte en un organismo de talla internacional. En 1995, Perú recién se adhiere a la OMC. Y en el 2018, la OMC, hoy en día, tiene actualmente 164 miembros y 20 países en calidad de observadores. ¿Qué significa ser un observador? Que si yo soy un país X y mañana quiero participar de la OMC, me quiero adherir a la OMC, no es tan sencillo, ¿no? Como tocar la puerta y decir, ¿dónde firmo? Como un club, no. Tengo que pasar un periodo de evaluación para ser un país dentro del OMC, dentro del club de OMC. Este periodo de observación, de evaluación, precisamente, son cinco años, en los cuales estos países demuestran su voluntad de seguir las políticas, los protocolos, las enmiendas de la OMC, cuáles son puntualmente, liberar el comercio, ¿no? Reducción de aranceles, reducción de trabas para arancelarias, reducción de trabas administrativas, hacer que el comercio exterior, el comercio internacional, sea fluido, sea ágil. Seguimos. Perfecto. También aparece la Organización Mundial de Aduanas, porque es importante hablar de la OMC, porque precisamente la OMC es quien respalda la nomenclatura y la emisión constantemente, cada cinco años, de nuevas enmiendas, enmiendas que le dan vida a nuevos aranceles. El arancel se actualiza cada cinco años. Igual, con el GAC en 1947, nace un comité aduanero, que era como un grupo de estudios, a nivel internacional, pero no tenía el peso realmente de organización internacional. En el 48 se rebautiza Consejo de Cooperación Aduanera, que ya lo hemos escuchado hace un momento. Y en el 52 se da una convención que institucionaliza a este Consejo de Cooperación Aduanera. Y con la consolidación de la Organización Mundial de Comercio, se rebautiza este Consejo como Organización Mundial de Aduanas. Ahora nos toca ya ingresar a terrenos nacionales, puntualmente con el arancel de aduanas de Perú. El arancel de aduanas de Perú, que no es otro que la adecuación correcta a las necesidades del país, del sistema armonizado internacional. ¿Por qué adecuación correcta? Porque Perú extiende la subpartida internacional, que es de seis dígitos a diez, en función de sus intereses. ¿Cuáles pueden ser los intereses? Establecer, obviamente, estadísticas del movimiento comercial, de productos a los cuales queremos hacerle un correcto monitoreo. Por ejemplo, el camocamo, la quinoa, la kiwicha, productos que de repente no tienen tanto movimiento a nivel internacional, pero a nosotros sí nos interesa, como plan país. El arancel vigente es el arancel 2017, no piensen que está desfasado un año. Este arancel tiene una validez de cinco años, quiere decir que el próximo arancel va a ser emitido en el 2021 de diciembre y va a ser el arancel 2022, que va a entrar en vigencia el primero de enero del 2022, con la séptima enmienda. Y cuando yo hablo de enmiendas, y si hablo de que cada cinco años el arancel se va actualizando, quiere decir, puntualmente, que las enmiendas van apareciendo con los nuevos aranceles. Entonces, he tenido la enmienda del 92, 97, 2002, 2007, 2012, la sexta, con la del 2017, y la próxima dentro de algunos años todavía. Y todo este arancel nacional e internacional descansa, como ya hemos dicho, sobre el sistema, sobre el S.A. Que no es otra cosa, que el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, esté estructurado, dice la diapositiva, en forma de árbol, ordenado y progresivo. Y acá vamos a, más adelante, en breves diapositivas, a conversar sobre el principio de progresividad. ¿Cómo hacer para ordenarlo? ¿Cómo hacer? O ¿cómo hicieron los técnicos de la Organización Mundial de Aduanas para que el arancel sea armónico? Para que tenga sentido, para que una persona que no tiene el tecnicismo aduanero, pueda ingresar, trabajar con este arancel y ubicar, sin mayor problema, su posición arancelaria. A través de principios, a través de reglas sencillas que hoy vamos a tocar, y con algunos ejemplos para analizar la casuística, y que ustedes puedan también encontrar la posición arancelaria de sus productos. Ante alguna duda, siempre también podemos apoyarnos con nuestros proveedores logísticos, con nuestros asesores de comercio exterior, cuando hacemos una exportación, con nuestro agente de aduana, nuestro agente de carga, también con organismos gubernamentales, por ejemplo, en el caso de PROMPERU, también tienen un área de asesoría al exportador, para validar que la partida sea correcta. Porque la partida, determinar la partida arancelaria, es importante, es vital. Imagínense ustedes que están negociando, cerrando una pequeña venta, primera venta con este cliente, que les ha llamado mucho la atención, que lo han estado correteando dos, tres meses, un año, finalmente, después de muestras que iban y venían, ustedes finalmente logran colocar la primera orden de compra. Obviamente el cliente les dice, envíame, envíame el certificado de origen, porque yo necesito desgrabar los impuestos en mi país, sin el certificado de origen yo voy a pagar aranceles, el producto se va a encarecer y voy a perder competitividad, envíame el certificado de origen. Y el certificado de origen se alimenta de la posición arancelaria del producto. Y ustedes determinan equivocadamente, erróneamente, la posición arancelaria. Y le colocan una partida que no es, una partida, una subpartida que no está negociada en el acuerdo, en el convenio entre países, no está en el TLC. Llega el producto, ustedes hicieron la gestión, obtuvieron el certificado de origen, llega el producto y el cliente les dice, tu certificado no me sirve, esto me está saliendo carísimo, tranquilo, te lo corrijo. Sí se lo pueden corregir, pero entre que van a la cámara de nuevo, van a ADEX de nuevo, gestionan, imprimen un nuevo certificado, lo mandan por courier, por un DHL, por un FedEx, pasa una semana. ¿Quién está pagando? Y la carga de ustedes ya llegó al extranjero. ¿Quién va a pagar el almacenaje, los sobrecostos en destino? El cliente lo va a recibir, lo vas a donar, le va a decir, esta es tu factura. Entonces, si estamos ingresando en un proceso exportador, tratando de posicionarnos con un cliente importante, por un tema de repente tan sencillo, tan básico, tan elemental, pero tan importante, perdimos al cliente, porque con el comercio internacional, hay un tema que es confianza. Ustedes pueden vender un pantalón dañado en el mercado local, el cliente se va a molestar, pero va a regresar, se va a quejar, ustedes se lo van a cambiar, o de repente no lo va a cambiar, va a regresar después de dos meses, pero le puede volver a comprar. En el mercado internacional no, no los vuelven a llamar, perdieron al cliente. Entonces, es importante, sí, nuestro amigo. Para nada. Justamente, tomando en cuenta tus últimas palabras, yo estoy en ese proceso, y he hecho las consultas necesarias, y tengo un problema. En la partida de ancillaria, la categoría de producto que quiero exportar, no está muy bien definida, y me dicen que la última palabra, para no tener problemas, tengo que solicitar una resolución de aduana, que es la que definitivamente me va a indicar cuál es la correcta partida de ancillaria. ¿Es correcto eso? Gracias, muy amable. Nuestro compañero nos consulta, él tiene un caso similar, él está tratando de determinar la correcta posición arancelaria para la seguridad de su despacho, precisamente para no tener contingencias, eventualidades. pero existe ciertas dudas para poder determinarla, y le han recomendado acudir a aduanas, a su NAD, y solicitar una resolución de clasificación arancelaria, que se llama RIN, realmente, porque es una resolución de intendencia. Y sí, efectivamente existe, el proceso es muy sencillo, usted lleva una muestra del producto, una foto del producto, información del producto, la ficha técnica del producto, por mesa de partes, en la oficina de la aduana marítima, en Callao, en la sede central, en Chucuito, el costo es 136 soles, punto 48 centavos, y eso pasa a laboratorio, para que el laboratorio lo analice, y emita una opinión técnica, pasa al área legal, y legal, con esa opinión técnica del clasificador, emite una resolución, que tiene jurisprudencia, que tiene un valor legal, quiere decir que durante toda la vigencia, de ese arancel, nadie va a poder cambiar, la partida, la subpartida arancelaria, de su producto, porque esto, ya tiene un pronunciamiento legal, de la administración aduanera, y le sirve tanto para exportación, como para importación, y vuelta exactamente, así es, el tiempo, suele tardar 45 días, a veces menos, cuando es un producto sencillo, a veces más, cuando es un producto más complejo, cuando falta información, de repente, cuando es un químico, de repente, pero, sí, es una buena, es una buena opción, ¿por qué? Porque, a través de esa resolución, nace la tranquilidad, y la certeza, de que todos los documentos, están correctamente emitidos, todos los documentos, como un certificado de origen, como un certificado fitosanitario, de exportación, si estamos hablando, de productos agroindustriales. ¿SUNAC también me va a indicar, si está dentro, del tratado libre de comercio? En este caso, Corea del Sur, por ejemplo. No, SUNAC no lo va a indicar, porque, esto, ya está, es información pública, no tenemos internet ahorita, pero si entramos, inclusive lo pueden googlear ahorita, acuerdos comerciales, les ponen ustedes acuerdos comerciales en google, y los va a arrojar a la página, de mi sector, www.acuerdoscomerciales.gov.pe, y lo primero que va a aparecer ahí, es, un mosaico, de puras banderitas, queremos, por ejemplo, ir al acuerdo con Estados Unidos, y cogemos la bandera de Estados Unidos, al de Corea, al de China, la bandera de Corea, de China, ingresamos esas banderitas, y nos va a llevar, a un menú, dentro de los cuales, una de las pestañas es, lista de partidas arancelarias, negociadas, en el acuerdo, basta que la partida suya, esté en esa lista, y ya sabe que está negociada, y no sólo que está negociada, sino sabe cuánto es el porcentaje, que está negociado, y sabe, si es que todavía no está, totalmente desgrabada, en cuántos años se va a desgrabar, y en qué porcentaje está en el 2018, información actualizada, información pública, todos pueden acceder a esa información, en línea, y en el momento, sin ningún problema. Perfecto. Respecto a, la resolución de clasificación arancelaria, es obligatoria, y en tal caso, aparte de, recurrir a SUNAT, para obtener una resolución, de clasificación arancelaria, cuál sería la otra alternativa, en caso de no ser obligatoria. Gracias. Ok, nos preguntan si la clasificación es obligatoria, no, no es obligatoria, la clasificación, según nuestra ley general de aduanas, según nuestra tabla de sanciones y infracciones, está, anexa, a las responsabilidades, de la gente de aduana, que usted está contratando, él es quien tiene que colocar, la subpartida arancelaria, para eso él, tiene dentro de sus instalaciones, un agente de aduana, que ha llevado el curso, acreditado por la misma SUNAT, donde le han enseñado a clasificar. Entonces, parto por ahí, porque si hubiera un error en la clasificación, el error no es ni del importador, ni del exportador, es del agente de aduana. Pero, pongámonos en el caso, que mi exportación es menor a 5 mil dólares, y que no estoy trabajando como un agente de aduana. Entonces, yo tengo la duda, si tengo que ir o no, con la SUNAT, para que me clasifique. No es obligatorio, es recomendable, pero no es obligatorio. Existen también resoluciones anticipadas, de repente tengo el embarque ya en puertas, y me urge saber la respuesta. Es el mismo proceso, solo que lo pido como resolución anticipada. Pero es recomendable, es muy recomendable, revisar, en el portal de SUNAT, hay un link que dice, arancel, revisar, porque así como ustedes han pedido, como nuestro amigo está pidiendo, la resolución, del producto A, y nuestro otro amigo ha pedido, la resolución del producto B, hay miles de resoluciones, que ya han salido, no solo este año, sino de años pasados. Entonces, muchas veces, el producto nuestro, ya está clasificado, con otra marca, con otro modelo, hasta de repente, con otro nombre comercial, pero ya está clasificado. Entonces, podemos tomarlo como referencia, porque la resolución, no es un documento que indica, el producto A, de marca tal, de modelo tal, le aplique esta partida, no. La resolución es un documento, tal cual, que desagrega, descompone, el producto, merciológicamente, lo descompone, para explicarle, al usuario, cuál fue el criterio técnico y legal, para poder clasificar ese producto, en esa posición arancelaria. Por ello, cuando usted revisa la resolución, dice, oye, este es mi proceso, este es mi producto, es un producto casi idéntico, muchas veces similar, y te da una primera orientación, sobre cuál es la posición correcta. Listo. Vamos, ahora, a ingresar, al desglose del sistema armonizado, como se ve en la pantalla, ya hicimos un poco de introducción, ya hemos conversado, y vamos a conversar un poco más, también sobre la evolución del S.A., definición, características, los objetivos, que los vamos compartiendo, durante todo el desarrollo del evento, el principio de progresividad, que para mí es lo más importante, de ahí parte la noción, y el criterio, para clasificar correctamente, se van a dar cuenta que es sumamente sencillo, sumamente sencillo. Las seis reglas, porque son seis, las RGI, con un ejemplo didáctico cada uno, para que se comprenda cómo se aplica una regla, pero tranquilos que el 98% de la clasificación está con la regla 1, es muy sencilla. Vamos a ver un poco de secciones, capítulos, cómo está estructurado el índice del arancel peruano, las normas legales, para qué nos sirven, y las conclusiones con unos casos de clasificación. ¿Listo? Entonces, con lo que ya hemos revisado, ¿estamos listos para clasificar? ¿Para identificar la nomenclatura arancelaria? Aún no, aún no, nos falta un poquito. Para clasificar, tenemos que evolucionar, a nivel de descomposición mental de nuestros productos, que si yo veo una computadora, no voy a ver una computadora, tengo que ver una máquina que procesa datos, que si yo veo un teléfono, no veo un teléfono, veo una máquina para transmitir, y recibir datos, tengo que identificar a las mercancías, tengo que conocerlas. Pero, ¿cómo va cambiando el arancel, el S.A., este sistema tan bien estructurado con el que nos manejamos? ¿O por qué cambia cada cinco años? ¿Por qué creen ustedes que cambia constantemente? Porque los productos van cambiando. Repasemos hace un momento, todos acá, regresemos 15 años atrás, hubiéramos imaginado, el WhatsApp, hubiéramos imaginado que el teléfono, lo último que haríamos con el teléfono sería llamar por teléfono. No, es una computadora. Bajamos datos, compartimos archivos, en Drive, redes sociales, casi, ni llamamos. Si a cualquiera le pregunto su número, ni se lo acuerda. Es verdad, todo ha cambiado, y hace 15, 20 años, no había un producto como el que tenemos hoy día, y por lo tanto no tenía un espacio en el arancel. Hoy en día sí, hace 20 años teníamos una copiadora, una impresora, y teníamos un escáner, que era muy moderno. Hoy en día tenemos un solo producto, que escanea, que saca las copias, que está interconectado con las redes. Entonces, en función a los avances tecnológicos, va migrando, va cambiando este arancel. Patrones mundiales de comercio, y acá es importante, los productos van ganando un espacio dentro de nuestro arancel, en función al volumen del comercio, que tienen. Para que un producto, a nivel de partida, a nivel de partida, aparezca, tiene que tener más de 50 millones de dólares de intercambio comercial. Quiere decir que si ustedes abren el arancel, y ven el producto kiwicha en el arancel, es porque este producto ha tenido más de 50 millones de intercambio comercial, durante el periodo de análisis de los 5 años, pero estamos hablando anual, estadístico, si el producto en sí ha perdido movimiento comercial, va a desaparecer del arancel, pero no significa que ya no lo voy a encontrar, sí lo voy a encontrar, pero va a ir a una partida residual, a una partida residual llamada los demás de los demás, donde se encuentran todos los productos cuyo volumen comercial no superan los 50 millones de dólares al año. Uno de los productos más vendidos, más comercializados, que tiene ni siquiera una subpartida, tiene una partida, tiene un capítulo, tiene hasta una sección creo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el producto que tiene una gran demanda? ¿Cuál creen ustedes? Uno de los más vendidos en el mundo, y que nunca baja el ritmo, al contrario, el ritmo se incrementa día tras día. ¿Cuál es la estrella del arancel? ¿Cuál creen? El café. Me encantaría que fuera el café. Soy un adicto al café. He ni activado por eso hoy día. Pero no es el café. ¿Cuál? Los minerales no son los minerales. Imagínate, voy a llamar que los minerales. El celular no. El espárrago no. Las prendas de alpaca no. Todas tienen uno de sus productos en este momento. Todas las damas tienen uno de sus productos en este momento. Las carteras. Las carteras. Ahorita las damas las invito a evocar en su dormitorio y ver las 50 carteras que tienen colgadas ahí. Solo traen una. Solo traen dos a la semana. Pero ahí ya tienen las 50 carteras. Es un producto de movimiento increíble. 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 Entonces, ¿por qué también puede cambiar el arancel? Porque hay identificación de convenios internacionales, por ejemplo, a nivel de comunidad andina, a nivel de la Asociación Latinoamericana de Integración. Se juntan los países y dicen, mira, ¿sabes qué? Quiero proyectar el movimiento comercial de este producto porque entre ambos países tenemos que potenciar este producto. Este producto tiene un gran valor agregado y tenemos que sacarlo a flote. Entonces, vamos a ponerle una posición puntual en el arancel para empezar a monitorearlo. También sucede por eso, por cambios en los criterios de agrupación o simplemente porque estaban mal agrupadas. Recuerden que cada cinco años los técnicos de la Organización Mundial de Aduana están evaluando constantemente, están evaluando constantemente todas las posiciones dentro del arancel y recibiendo recomendaciones, recibiendo recomendaciones y cuando ya tienen los borradores listos los envían a las aguanas del mundo para que los técnicos también nacionales puedan emitir sus comentarios. ¿Cómo cambió nuestro arancel con la sexta enmienda? ¿Cómo cambió nuestro arancel? Nacieron en el 2017 235 nuevas subpartidas, se fueron 73, ya comentamos por qué se fueron, perdieron su volumen comercial, apareció solo una nueva partida, una partida de productos para medir, para tipos sensores, que es la 9620, y varias partidas fueron suprimidas. Tenemos 21 secciones todavía, como en el arancel 2012, 97 capítulos, 1.222 partidas, y 5.387 subpartidas, 5.387 productos que tienen un movimiento comercial mayor a los 50 millones de dólares. El arancel también nos ayuda a manejar nuestro porcentaje tributario, en el caso de las importaciones. Sabemos que las exportaciones no graban impuestos, no generan impuestos, sería un grave pecado ponerle un impuesto a la exportación. Pero vemos ahí que 5.495 subpartidas, quiere decir, más del 70% del universo, más del 70% del universo de productos, no pagan arancel cuando ingresan a nuestro país. Entonces Perú ha mantenido los postulados, que juró seguir en 1995, cuando se incorporó a la Organización Mundial de Comercio. Tenemos solo dos partidas que pagan 4%, a raíz de la celebración del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Son partidas para envíos de entrega rápida. Cuando ustedes compran por Amazon, son por Ebay, por Alibaba, y llega el producto a casa, ¿no? A veces les llega con alguna factura de impuestos, porque el producto pues costaba 300 dólares, 500 dólares, 800 dólares. Esta factura de impuestos que le puede llegar de un DHL, de un FedEx, de un TNT, de un UPS, es simplemente porque aplicaron la partida de envíos de entrega rápido. Y tenemos un 20% de productos que pagan 6% de arancel, por ejemplo, el plástico, ¿no? Esta botella de plástico, los insumos para el plástico pagan 6% de arancel, porque tenemos industria de plástico, y los productos que pagan 11%, que no llegan ni al 9%, estamos hablando de los textiles, el calzado, productos que atentan contra la industria nacional. Ahora sí, conozcamos la estructura de la subpartida arancelaria nacional. Una estructura sencilla, una estructura de 10 dígitos, que tenemos que aprender a segmentar. Cuando segmentamos, entendemos para efectos de nomenclatura arancelaria. ¿Por qué digo segmentar? Porque los primeros cuatro dígitos son las partidas. Los primeros cuatro dígitos son las partidas. Son los productos tal cual son nombrados dentro del arancel. Y cuando le coloco el quinto y sexto dígito, salgo de una partida, de un bloque, al desagregado de ese bloque. Cuando voy al quinto y sexto dígito, me posiciono ante lo que mundialmente, y esto es lo más importante, mundialmente se conoce como subpartida OMC. Entonces, a partir de este momento, si ustedes están mandando una cotización a Alemania, Francia, porque tienen un producto espectacular y todo, y el cliente, aunque recomendación, no esperen que el cliente se los pida. No. Mándenlo con toda la ficha técnica. Pero cuando manden la información arancelaria, ustedes se lo pueden pedir a su gente de Aduana, espectacular, se lo pueden pedir a la propia Aduana. Pero cuando Aduana se pronuncia, cuando hablamos localmente, dentro de la circunscripción de Perú, cuando Aduana se pronuncia, cuando su operador se pronuncia con alguna recomendación de posición arancelaria, les va a dar 10 dígitos, toda esa estructura. Pero ustedes, ya después de este miércoles del exportador, van a saber que para efectos de OMC, si le estás vendiendo a Alemania, a Estados Unidos, a Canadá, a China, solo van a enviar los seis primeros dígitos. Los seis primeros dígitos. Los seis primeros dígitos identifican a su producto en todo el mundo. En todo el mundo. Si yo estoy exportando válvulas, porque también tenemos industria metalmecánica, yo sé que la 84.81.10, la 84.81.10, son las partidas de las válvulas de retención. Yo sé que son las partidas de las válvulas. Y el alemán que me está comprando, también sabe que son las partidas de las válvulas. Pero si yo le doy al alemán, a mi cliente, oye, mi producto está en la 84.81.10.90, lo cruzo. Y él va a pensar, va a suponer, aunque la suposición en comercio exterior es como el suicidio, él va a pensar que yo le estoy dando su partida regional dentro de la comunidad europea. Así como yo tengo una partida de ocho dígitos para la comunidad andina, en la comunidad europea también tienen partidas regionales. Y lo puedo llevar al error. Y él puede hacer su costeo con error. Y al final, competitivamente, vamos a perder al cliente, porque la información errónea sale de nosotros. Entonces, yo solo le voy a mandar los seis primeros dígitos. Pero si yo le estoy vendiendo a Bolivia, planchas flexográficas, si yo le estoy vendiendo a Colombia, si yo le estoy vendiendo a Ecuador, tengo que mandarle una posición arancelaria regional, porque Perú pertenece regionalmente a qué convenios? Comunidad andina y... Comunidad andina y... Alianza Latinoamericana de Integración, ¿no? A Mercosur no pertenece. Entonces, si yo le envío, si yo le envío una posición arancelaria a Ecuador, a Bolivia, le envío una posición arancelaria de hasta ocho dígitos, porque es regional. Mi nandina, mi nandina, que ya hemos conversado de las nandinas, la nomenclatura para la comunidad andina. Pero si le estoy vendiendo a Argentina, le puedo mandar seis dígitos, él lo va a entender, y va a correlacionar. Pero si quiero ir más allá, le puedo mandar a Argentina mi posición arancelaria regional, que tengo con Argentina, Aladi, Alianza Latinoamericana de Integración. Y la partida de la Aladi, la nomenclatura de la Aladi, es la Naladiza. Entonces, Argentina y a los demás países, a Brasil, a los demás países de la alianza, le voy a mandar mi Naladiza, de ocho dígitos. Mi correlación, mi equivalente. Es importante identificar esto para una correcta cotización. Muchas veces, tenemos que poner fuerte las bases de un negocio próspero y futuro sobre estos conceptos, que son, a veces, un poco complicados, pero importantes de manejar. Entonces, yo ya sé que a nivel de seis partidas, de seis dígitos, tengo mi subpartida OMC, y que en todo el mundo van a conocer a mi producto. Yo ya sé que, a nivel de ocho dígitos, tengo mis subpartidas regionales, y sé que en la región sobre la cual yo participo, van a conocer y van a identificar a mi producto. Entonces, ¿para qué uso los diez dígitos? Exclusivamente, para Perú. Para Perú. Porque, estos ocho dígitos, por ejemplo, de Comunidad Andina, se junta Bolivia con Perú, y dicen, oye, ¿sabes qué? Nos interesa mucho potenciar este producto, que es parte de la región. Entonces, hacemos un desdoble puntual para este producto. Pero Perú dice, genial, pero a mí también me interesa, solo como país, meterle punche a productos bandera que yo quiero potenciar. Entonces, le creo una posición de diez dígitos, exclusiva, para ese producto. Si, yo estoy exportando válvulas, por así decirlo, de la industria metalmecánica, y no me interesa potenciar las válvulas porque tienen muy poquito volumen, y no lo voy a desarrollar porque no tengo más industria, más parque industrial, entonces, simplemente, le coloco cero, cero, para llegar a los diez dígitos, y no lo desagrego, porque no está dentro de mi proyección para impulso de documentos, de nuevos productos. Ok, ahora sí tenemos que entrar de lleno a nomenclatura arancelaria. Dice, la nomenclatura arancelaria o aduanera está concebida o elaborada con el propósito de encontrar rápidamente la ubicación o establecer una relación entre la mercancía y los tributos a pagar o cobrar cuando se trata de una importación, claro está, ¿no? Nosotros siempre tenemos que proyectarnos en las dos caras de la moneda, ¿no? Nosotros exportamos pero nuestro cliente necesita esa información para ingresar a su arancel nacional y ver no solamente qué tributos va a pagar, sino cuán restringida a nivel de documentos de autorización puede estar mi producto. Yo le estoy mandando espárragos, genial, acá no me piden nada, un certificado fitosanitario de exportación y listo, lo embarco. Pero ya necesita documentación. Y esa documentación nace de la indicación de la posición arancelaria. Imagínense, estoy mandando pota, perico, somos grandes exportadores de productos hidrobiológicos. Acá, ¿cuántos han comido ceviche de pota esta semana? Cuando el novio te lleva a comer ceviche de pota, ¿qué le dices? Un misio le dice. Nada, aprovechalo porque la pota es tremendamente valorada sobre todo en Asia, tremendamente valorada, súper nutritiva. Somos grandes exportadores de productos hidrobiológicos y a través de la posición arancelaria es que nuestro cliente va a saber que necesita certificados de calidad, certificados de análisis, que el certificado sanitario de una exportación tiene que tener la fecha anterior a la fecha de embarque. Entonces, son pequeños detallitos que si nosotros los descuidamos, el contenedor entero de 50 mil, de 100 mil dólares podría regresar. imagínense ustedes un contenedor de 50 mil, 100 mil dólares de productos hidrobiológicos, encima es un contenedor que está pagando energía porque tiene que mantener una atmósfera controlada, muchas veces de congelamiento, por un detalle de una fecha, tiene que regresar del otro lado del mundo. Imagínense, quiebra de la empresa inmediatamente. como dice el Comercial de Cusqueña, en los detalles está todo. Un detalle podría llevarnos a la quiebra, por eso hay que estar muy atentos en todas estas indicaciones que se dan. Perfecto. Ahora, objetivos del sistema armonizado. ¿Para qué me sirve? Ya explicamos cómo facilita el comercio internacional, ya explicamos cómo facilita el registro, la comparación y el análisis de las estadísticas de los productos que nosotros queremos potenciar, que queremos medir, que queremos determinar también en una importación cuánto está ingresando de un determinado producto a nuestro país y que puede golpear nuestra industria nacional. También tiene como objetivo reducir los gastos debido al uso de correlaciones por diferentes nomenclaturas. Esto lo explicamos con un ejemplo. En 1938 se firmó un acuerdo, recuerdo, bueno, no recuerdo, no vivía en ese tiempo, entre Perú y Colombia, el famoso acuerdo peco, pero no colombiano, en los cuales decían, oye, vamos a potenciar los productos de nuestra región, productos de frontera, de selva, entre Perú y Colombia, pero vamos a trabajar con un arancel y en ese tiempo, en el 38, después actualizó en el 82, pero en ese tiempo no existía el S.A., que existía, recién estaba en Pañales, la nomenclatura de Bruselas, porque vimos que nace en 1950. Entonces, ese acuerdo que hasta hoy está vigente, todavía funciona con la nomenclatura de Bruselas, imagínense. y si yo, importador, exportador de la zona de frontera del Putumayo, de Alto Amazonas, quiero beneficiarme de ese acuerdo de exoneración total, cuando ingreso productos por esa zona, invoco ese arancel, esa nomenclatura de Bruselas y tengo que hacer una correlación, una equivalencia a la nomenclatura del S.A., que es nuestra nomenclatura actual. Otro de los objetivos, bueno, ya lo mencionamos, en la utilización o en la aplicación del pago de derechos e impuestos a la importación, como a través de la posición arancelaria identificamos inmediatamente cuánto se graba. Otro de los objetivos es la utilización en la aplicación de tarifas y las estadísticas. Sencillo, ustedes quieren hacer una cotización para su cliente y el cliente les dice, oye, pero quiero que me cotices puesto en mi puerto, puesto en mi aduana, muchas veces puesto en mi tienda. Entonces, ustedes tienen que empezar a cotizar fletes internacionales, van con el agente de carga, con la aerolínea, con la naviera, con el representante, hasta, si quieren, terrestre a Bolivia, con el transportista terrestre, con el que emite la carta aporte. Lo primero que les va a pedir es cuál es la posición arancelaria del producto y ustedes van a decir, uy, y es que necesitan la posición arancelaria para todo, porque la naviera, la aerolínea, el representante, la gente de carga, tiene tarifas en función al tipo de producto. Recuerden que aprender la nomenclatura arancelaria es como aprender un idioma nuevo. Todo el mundo te va a entender. Ese es el mejor ejemplo que le puedo dar. también dice que el objetivo está en el control de mercancías prohibidas, restringidas, lo que comentábamos, ¿no? La posición nos indica si es un producto restringido, si requiere documentación de control, de salida, de ingreso, y tener en cuenta también uno de los objetivos de la evolución de la tecnología y explicado. ¿En qué áreas se desarrolla? se desarrolla a través de los aranceles, a través de la determinación del origen de las mercancías, cuando están negociando los países, los acuerdos, negocian en función a cantidad de subpartidas negociadas. Se junta Perú, se junta Colombia, se junta la Comunión Europea y para hacer el acuerdo en multipartes que dicen, mira, yo tengo este paquete de subpartidas o de partidas arancelarias que puedo entrar a desgrabar. Es como si cada uno fuera con sus fichas y cada partida arancelaria fuera una ficha del juego precisamente para negociar mayores ventajas para, obviamente, cada uno de los países. Por eso indica que influye mucho en la determinación de los acuerdos, también influye en la determinación del origen a través de los certificados de origen, a través de las reglamentaciones comerciales, nuevamente, las autorizaciones de las diligencias, los impuestos indirectos, claro, por ejemplo, yo quiero importar libros, ¿no? Los libros no pagan IGB, yo quiero importar pescado, por ejemplo, los pescados no pagan IGB, yo quiero importar frejol, por ejemplo, el arroz no paga IGB, claro que no es la idea que importemos productos que podemos, obviamente, conseguir acá en Perú. Lo de la tarifa de flete, también es un área donde cual opera, y ya lo explicamos, y el control comercial de mercancías peligrosas. Cuando ustedes van a hacer un trámite en la ventanilla única de comercio exterior, hoy recuerden que ya no necesitan ir entidad por entidad, mira que tengo, voy a exportar mis mangos, voy a exportar mi jengibre, voy a exportar productos agroindustriales terminados, mis panetones, mi hermelada, ya no necesitan ir, vamos al ministerio, vamos al ministerio de salud, a la dirección de salud, a DIGESA, vamos a CENASA, al ministerio de agricultura, ya no, ingreso a la ventanilla única de comercio exterior, y a través de esta plataforma virtual, que puede ingresar sin nada más que con mi clave SOL, RUB, usuario, y password de clave SOL, ingresan, no necesitan registrarse, homologarse, absolutamente nada, ingreso directo, gratuito, y hago mi trámite, y como empieza el trámite, escogiendo la posición arancelaria, nuevamente, punto de inicio para cualquier trámite, listo, ahora sí, lo que quería explicar, principio de progresividad, como se elaboró el arancel, la armonización de nuestro sistema armonizado. El principio de progresividad, mis queridos amigos, no es nada más y nada menos que sentido común en el cual analizo cómo evoluciona una mercancía. pongamos el ejemplo, un árbol, algo que salgo a la calle y lo veo, si yo quiero exportar ese árbol, porque si lo puedo vender, es pasible de ser exportado, es una mercancía, si tengo la autorización de ser for, que antes se llamaba inrena, entonces lo puedo exportar, siempre y cuando sea extraído de una zona permitida, de un área legal de extracción, claro está. Pero si yo exporto este árbol, tal y como está, obviamente le quito las hojitas, si yo lo exporto, voy a utilizar una posición arancelaria que está casi al inicio de mi índice, casi al inicio de mi tabla, de mi nomenclatura, de mi listado, casi al inicio, capítulo 6 o capítulo 7 si no me equivoco, porque no le he hecho absolutamente nada, simplemente lo talé y lo embarqué. Pero qué pasa si yo cojo este tronco, lo llevo a mi aserradero, somos gran exportador de madera, madera aserrada en triple A, sacamos guairuro con goña, qué pasa si yo llevo este árbol y lo convierto en listones y obviamente para convertirlo en listones también he tenido que darle un proceso industrial que es el famoso horno, cuando secamos la madera para evitar los bichos y que el producto llegue en buen estado. Estos listones de madera aserrada generan que como la mercancía ha tenido un progreso, principio de progresividad, como la mercancía ha tenido un progreso, ya no se clasifique en el capítulo 6 o 7 si no se va al capítulo 44, productos intermedios de la madera, porque progresó, se le dio un valor agregado, el producto evolucionó, listón de madera, pero me voy más allá, esta vez y a eso es a lo que queremos llegar, exportaciones con mucho valor agregado, porque claro que podemos hacerlo, tenemos que voltear esta tendencia de 76% más o menos de exportación de productos tradicionales minerales contra 24 de no tradicionales, tenemos que voltearlo, esa es la consigna, pero entonces ¿qué pasa si yo voy y cojo los listones de madera cerrada, los llevo a la fábrica y los convierto en muebles de madera? Los transformé, les di un valor agregado, generé puestos de trabajo, unos muebles espectaculares, entonces la clasificación, la posición arancelaria, ya no va a ser la del árbol, la del tronco, capítulo 6, 7, ya no va a ser la de los listones de madera, capítulo 44, va a ser en el capítulo 94, al final, casi al final, porque el producto evolucionó, cambió, principio de progresividad, tan sencillo como eso, sentido común hacer el análisis de un producto, principio de progresividad, tienen criterios, dice el principio de progresividad, habíamos comentado que tenemos 97 capítulos, ahora, si ustedes mañana llegando a casa abren el arancel y dicen, hoy hay 98, me estafaron, no, no, tranquilos, 97 capítulos nos entrega el S.A., nos entrega el S.A., la O.M.C., para homologar nuestro arancel con los aranceles de todo el mundo, pero nos dan la opción de un capítulo 98, un capítulo adicional, exclusivamente para nuestro trato nacional, nuestros envíos de entrega rápida, que en Perú existen, en otros países no, nuestro movimiento de valija, nuestro movimiento de estos, estas estos envíos diplomáticos, entonces, temas muy puntuales, los homenajes de casa, cuando yo me quiero mudar y necesita mi producto o mi englobado de productos necesita una posición arancelaria, entonces, nos dan puntualmente un capítulo para nuestro trato preferencial nacional, pero son 97 los internacionales, entonces, dice, principio de progresividad, yo tengo que utilizar criterios, y hay dos, primer criterio, tengo que analizar el criterio de la composición, de la naturaleza, voy a hacer dos preguntas, cada vez que yo coja una mercancía, y esto se hace cada vez que se quiere clasificar, cada vez que se quiere clasificar, y yo me pregunto, este producto lo voy a clasificar, se me es más sencillo clasificar, por su materia constitutiva, o por su uso o función, entonces, la respuesta, yo mismo me pregunto, yo mismo me respondo, su materia, cristal, sirve para contener agua, si lo volteo, puedo hacer hasta un juego, sirve para cualquier líquido, o hasta para un polvo, puedo poner muchas cosas acá, realmente hasta lo puedo voltear y puedo hacer símbolos en un papel, puedo darle muchas funciones, pero su materia constitutiva es una sola, cristal, me es más sencillo clasificarlo como cristal, porque si voy a ahondar en la clasificación sobre su función, tengo muchas respuestas, entonces lo clasifico como cristal, capítulo 70, subproductos del cristal, del vidrio, pero si cojo este control remoto, y lo quiero clasificar, y me vuelvo a hacer la misma pregunta, por su materia constitutiva o por su uso o función, y si me pregunto, por su materia constitutiva, oye, esto tiene botones de plástico, tiene por dentro circuitos integrados, tiene alguna pequeña tarjetita que hace la conexión con el dispositivo receptor, tiene metal obviamente, tiene unos pernos, unos tornillos en la parte de atrás, tiene un montón de elementos para materia constitutiva, tengo muchas respuestas, pero si me pregunto, ¿cuál es la función control remoto? Y encuentro en la 854370 la subpartida OMC de los controles remotos, entonces, la pregunta es, clasifico por su materia o por su función, si yo me respondo por su materia, hay otro tip, solo voy a buscar entre el capítulo 1 y el capítulo 83, descarté la búsqueda en los demás capítulos, pero si mi respuesta es por su función, mi búsqueda va a estar entre el capítulo 84 al 97, si nos damos cuenta, a partir del 84 más o menos entra la intervención del hombre en el desarrollo de los diversos productos, bienes de capital, por lo tanto, ya ingresa el criterio de análisis sobre el función y para qué sirve un determinado producto. ¿Cambió? Sí, genial. Ahí vemos un claro ejemplo de los principios de progresividad, un claro ejemplo de los principios de progresividad cuando clasificamos por la materia, ¿no? Vemos caballo, los huevos, gallinas y por su uso los tractores, las computadoras, los yates, cómo va cambiando, ¿no? Ahora, voy a explicar algunas nociones sencillas para clasificar. Partiendo del ejemplo que hice hace un momento, ¿qué hice yo con el vaso? ¿qué hice con el control remoto? Expliqué en qué se basaba la composición o del vaso del control remoto. Conocía a mi mercancía. Por eso, la diapositiva nos explica que para clasificar necesito un conocimiento de mi mercancía. CM, conocimiento de mi mercancía. Si yo no conozco mi mercancía, yo no puedo clasificarla. Si yo no me interrelaciono con mi mercancía, yo no puedo clasificarla. Si yo no busco literatura de mi mercancía, fotos, ficha técnica, por eso cuando los clientes, amigos, colegas, me dicen, Andrés, ayúdame con esta clasificación, dame fotos, quiero saber para qué sirve, dame una ficha técnica, si tienes un video por ahí cómo funciona, si es una máquina genial, dame todo lo que yo pueda necesitar para conocer tu producto. Y una vez que yo conozca tu producto, lo puedo clasificar. Hace dos semanas un amigo en un whatsapp de agentes de aduana me pone, oye, tengo una cabeza disecada, ayúdame a clasificar. Yo pensé que me estaba jugando una broma, pero era una cabeza que se estaba importando para fines educativos. El cuerpo humano no es una mercancía, no se puede vender, entonces no se puede clasificar, pero si este cuerpo humano, hace poco hubo una exposición en Plaza Norte, de cuerpos plastinados, de cuerpos plastinados, entonces, este cuerpo humano deja de ser un cuerpo humano y se convierte en un mostrario de sus características, algo con fines educativos y le dimos la clasificación porque ya no era un cuerpo humano. Entonces, todos los productos se pueden clasificar, si son pasibles, deben verse, pero se tienen que conocer. Lo que mencionaba hace un momento, lo que mencionaba hace un momento. conocimiento, nombre comercial del producto, nombre técnico, miren el nombre comercial, laptop, nombre técnico, máquina de procesamiento de datos, forma de presentación, una laptop no pesa más de 10 kilos, menos todavía, pesa un kilo, kilo y medio, de repente, algunas que ya pesan hasta 400 gramos, los componentes, el uso, el catálogo, la información técnica, lo que comentaba, no literatura, o si son productos químicos, una ficha de composición, ahí ya tenemos que desmembrar el producto en su esencia más elemental. La metodología para clasificarla es, primero, ubicar la sección, o sea, en el índice tengo que identificar dentro de mi sección, por ejemplo, el árbol, yo tengo la sección uno, productos del reino animal, y en la sección dos, productos del reino vegetal, el árbol me está dando un indicativo de que está dentro de la sección dos, productos del reino vegetal, después me dice, vaya usted a él o los capítulos, porque puedo tener más de una alternativa para escoger, entonces veo si va en el seis, en el siete, si es pertinente, hasta busquen el subcapítulo, le dice la diapositiva, y cuando ya escogió, cuando ya escogió su capítulo, recién usted puede escoger su partida, porque en cada capítulo va a haber n partidas, y la que más se acomode según el texto de la partida, si hay un texto que diga árbol, si hay un texto que diga madera cerrada en listones, si hay un texto que diga muebles de madera, ese va a ser el texto de partida, y me adelanté, porque decía finalmente busque las notas legales, si es que usted tiene alguna duda, el arancel en cada capítulo, en cada sección, tiene algunas indicaciones que se llaman notas legales, que indica esta partida incluye la madera cerrada, listada, que ha sido horneada, tal grado de temperatura, tiene notas legales, para estar totalmente seguro, pero si se dan cuenta, recién obtenemos ahí la partida de cuatro dígitos, y si aún así no puedo yo clasificar, podría acceder a los textos auxiliares, existe, la organización mundial de aduana nos da textos auxiliares, como que, por ejemplo, diccionario, oye, que complicado, yo tengo madera cerrada, pero no sé en dónde encontrarla, y ahora que hago, existe por ejemplo, un diccionario arancelario, me voy a la M de madera, y me da todas las posibles alternativas de las partidas arancelarias, eso de repente también es un texto que les puede servir mucho, un diccionario arancelario, por el nombre del producto, muchas veces hasta por el nombre comercial del producto. También hay notas explicativas, las que mencionamos hace un momento, estas notas explicativas son libros que complementan el arancel, donde detallan partida por partida qué incluye, qué no incluye y hasta qué podría incluir. Son cuatro tomos y están autorizados por la Organización Mundial de Aduanas. Otra cosa que nos ayuda, las tablas de correlaciones, que hace un momento lo expliqué con el caso del convenio entre Perú y Colombia, el peruano colombiano, ¿no? Para qué nos ayudan las tablas de correlaciones, para identificar que si una partida negociada, liberada, exonerada o con beneficio, estaba en una nomenclatura diferente al S.A., esto quiere decir con estas correlaciones que podemos también aprovechar esa desgrabación haciendo la debida equivalencia. Pero ahora sí, nos vamos a las reglas generales de la interpretación. Dijimos que necesitábamos dos cosas. Primero, necesitábamos conocer la mercancía, ya la conocemos, ahora necesitamos reglas y con esto vamos terminando nuestra presentación de hoy, necesitamos reglas y son cinco más uno. Van a saber por qué son cinco más uno. En breve. Las reglas generales de interpretación nos sirven como asidero técnico y legal para una correcta clasificación. ¿Por qué asidero técnico y legal? Porque si mañana más tarde yo clasifico y la aduana si no tengo una resolución de clasificación me observa mi partida si se naza me observa mi partida si se forma mi partida yo puedo ir con mi arancel y explicar sustentar que yo he escogido esta partida en función a esta regla por eso tiene asidero legal con la que se clasifica el 98 99% de todo la regla uno la regla uno lo leo al pie y textual los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo ojo estamos hablando de títulos no de partidas los títulos los títulos de las secciones que habíamos comentado no del reino vegetal por decirlo valor indicativo ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de partida lo que decíamos en ese momento si encontramos una partida la 8508 que dice aspiradoras pues definitivamente en esa partida van las aspiradoras si encontramos una partida de triple de madera triple de exportación que dice madera triple en la 4412 pues va en la 4412 porque el texto de partida lo está diciendo está yendo específico entonces dice nuevamente ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo las notas que estaban al inicio de cada sección de cada capítulo y si no son contrarias a los textos de dichas partidas porque dice que si no son contrarias porque puede ser puede ser que no sucede pero el texto lo lo cobija que la partida le diga madera cerrada y la nota legal de esa partida diga acá se clasifican todas las mercancías menos la madera cerrada eso no sucede pero lo indica la regla para que porque si no pueden clasificarlo si hubiera el supuesto negado de que apareciera eso pasamos a la siguiente regla precisamente el el técnico el que elaboró las reglas deja siempre una puerta para utilizar más herramientas para siempre poder clasificar no existe el caso en que no se puede clasificar no hay un solo producto que no se pueda clasificar no hay una sola mercancía que no se pueda clasificar todas sin excepción se pueden clasificar utilizando las reglas pero entonces si yo quiero clasificar una botella de plástico me voy a ir a buscar la 39 23 90 0000 y van a estar las botellas o preformas de plástico el texto de la partida y de la subpartida me dice que están las botellas entonces lo voy a clasificar ahí si yo quiero clasificar un micrófono me voy a ir a la 85 18 10 0000 y voy a encontrar exactamente que el 85 18 10 0000 dice micrófono incluida sus partes porque de repente viene una cabeza o solo viene el cuerpo y también el arancel es tan bondadoso que muchas partidas permiten cobijar las partes ahora vamos a la regla 2 no voy a leer el texto porque es denso me gusta explicarlo con ejemplos la regla 2 dice si si el producto viene desarmado usted lo puede clasificar como si el producto fuera una sola unidad no importa que esté desarmado y que tenga componentes diversos por ejemplo este instrumento musical puede venir con tornillos que lo necesita para el ensamblado puede venir de repente imaginemos que no es un instrumento musical sino es un producto tecnológico imagínense que es el ecrán y que viene con su control remoto entonces y que el ecrán está desarmado el control está desarmado sirve como un todo y el arancel permite su clasificación como un todo imagínense una carpeta con sillas de metal con la base de metal pero la silla la tiene de madera tiene la parte del respaldar con melamine puede tener de repente una pantalla interactiva en Madrid tuve la oportunidad de ver un local que tú ingresabas a la pizzería y en la mesa tenías como una tablet que era parte de la mesa para poder hacer el pedido en línea hacías el pedido lo mandabas inmediatamente llegaba a cocina para que lo empiecen a preparar chaumoso o sea eres en línea y mismo pagabas ahí también con la tarjeta de crédito era alucinante entonces esos productos que también forman parte son productos compuestos y el arancel dice que a través de esta regla la podemos clasificar en uno solo también dice en la regla 2B que puede ser que no sean partes pueden ser mezclas mezclas que se han combinado entre sí por ejemplo un textil un textil que tiene aplicaciones o bordados de plástico o que tienen aplicaciones de vidrio productos con diferentes elementos pero no importa porque tienen un carácter esencial que es una prenda de vestir también puede ser clasificada bajo esa regla la regla 3 ya es más precisa vamos con ejemplos la regla 3 dice por ejemplo y tiene tres opciones la 3A dice que si te viene una serie de elementos distintos pero los elementos guardan una relación entre sí tranquilo no te preocupes clasificalos como el carácter esencial de todos miren ahí tenemos el cucharón la espátula tenemos este este creo que es como una lampita no soy muy bueno en la cocina me vendí este pero todos tienen un fin en común que son artículos de uso doméstico homenajes de cocina pero existe una partida el 8215 que habla de cucharas tenedores y artículos similares quiere decir que si tenemos una partida que ya la está recibiendo entonces no nos preocupemos por clasificarlo de manera individual porque hay una partida que lo incluye todo eso es lo que dice esa regla 3 imagínense que vamos a exportar para el día de la madre nuestros quincones unos pequeños panetones unos muffins de quinoa unos mermeladas de ají charapita que el otro día lo probé espectacular muy bueno unas quinoas moradas también del maíz morado espectacular hacen una sola canasta para la comunidad peruana por ejemplo ahí en Estados Unidos y hacen esta canasta y ahora que partida le pongo si ustedes lo están exportando como un solo ítem en la factura me han pedido mil canastas y así lo estoy exportando lo que nos dice la regla 3 3b que escojamos un producto de esa canasta que le dé el valor esencial a todo que le dé el mayor valor ¿cuál puede ser? puede ser el panetón el champán no sé pero que le dé el valor el carácter esencial ¿y cómo definimos eso? a través de las variables la primera variable que se analiza es el factor precio ¿cuál es de todo ese producto vale más? y sobre esa podemos trabajar pero si se puede clasificar y el arancel también tiene algunas partidas que tienen ya agrupaciones muy puntuales por ejemplo de primeros auxilios conjuntos de vestir para hombre para dama juegos de herramientas de manicure pedicure sex para dibujar sex de viaje eso ya tiene una partida específica dentro del arancel también me dice el arancel que oye si tú te encuentras mira el proyector tiene dos funciones reproductor de video y es proyector quiere decir que al tener dos funciones y que cada función tiene una partida un texto de partida específico en el arancel empiezo a colisionar justo lo que mencionábamos al principio oye si tengo dos textos de partida y en los dos tranquilamente puede calzar el arancel te dice tranquilo tampoco te preocupes ante eso hay un truquito clasifícalo según el último o la última posición arancelaria ejemplo acá tengo el 85 21 si no me equivoco contra el 85 28 no 85 25 y el 85 28 el 85 25 de los reproductores y la 85 28 de los proyectores el arancel me dice de estas dos escoge la última y ya está tu clasificación entonces si yo me presento a la aduana con esos con esos tips para clasificar simplemente estoy dándole legalidad porque el arancel si me lo permite el arancel mismo me da la solución y llegamos a la regla 4 muy pocos productos en el mundo se clasifican con esta regla es como ver un elefante blanco ejemplo este ejemplo es un trípode que no tiene una una posición particular en el arancel y lo que dice la regla 4 es busca una partida de un producto con la que tenga la mayor similitud la mayor cercanía yo hago otro ejemplo el otro día que estaba llegando a Huamanga antes de entrar en Ayacucho antes de entrar media hora antes me llamaba la atención estas cocinas solares que han hecho las comunidades afuera y me venía preguntando ¿y cómo clasificaría yo una cocina solar? una cocina que está fuera de la casa que tiene los paneles que recibe la energía del sol almacena energía para poder trabajar en el transcurso del día calentar la comida etc cocinar y todo ¿cómo lo podríamos clasificar? regla 4 tendría que ponerle una partida de cocina lo más cercana a ese tipo de cocina especial ¿no? regla 4 utilicemos partidas muy similares regla 5 sirve para los estuches mis lentes mis portadocumentos la regla 5 dice si el producto viene con un estuche puedes clasificarlo de manera individual o también grupal pero si el producto viene con un estuche que va a ser consumido en el mismo momento que consumas el producto ese sí tienes que clasificarlo con la partida del producto principal con la partida del consumible con la partida del consumible porque ese estuche va a desaparecer a la primera o en el primer uso de consumo y finalmente la regla 6 porque hasta acá por eso dije que eran 5 5 reglas más 1 finalmente hasta acá he encontrado mi partida de 4 dígitos y acá encuentro mi partida de mi subpartida de 6 dígitos a nivel OMC 8 dígitos a nivel Nandina 10 dígitos a nivel nacional y que dice la clasificación de las mercancías de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas quiere decir que es repite lo mismo que te dice la regla general 1 para buscar quiere decir que una vez que ya se ha encontrado tu partida debes leer los textos de las subpartidas para poder simplemente escoger el desagregado a la que le corresponde vamos a ver a que se refiere acá tenemos el índice del arancel y precisamente a eso nos referíamos vemos que todos los productos están dentro de este índice tenemos animales vivos productos de reino animal y miren yo voy avanzando con los nombres y ustedes me van diciendo si nos faltan uno productos del reino vegetal tenemos grasas aceites productos de su desdoblamiento grasas alimenticias ceras de origen animal vegetal tenemos productos de las industrias alimentarias bebidas líquidos alcohólicos vinagre tabaco tenemos productos minerales tenemos productos de las industrias químicas o de las industrias conexas ahí aparecen todos los productos derivados de los laboratorios plásticos caucho los zapatos de caucho tenemos tenemos pieles cueros peletería tenemos madera pasta de madera los textiles tenemos calzados sombreros tocados manufacturas de piedra los vidrios los cerámicos las perlas finas los metales comunes tenemos las máquinas y los productos para medir todos los productos están debidamente clasificados en las secciones del arancel ahora dos casos muy sencillos vamos a tomar un ejemplo exportadores de textiles queremos exportar un tejido de algodón 100% de algodón tejido de punto con hilados de distintos colores que es lo que tenemos que hacer ya sabemos tenemos que ir al arancel a nuestra nomenclatura arancelaria y buscar en el texto de la partida vamos a la 6109 y vemos que encontramos polos de shears y camisetas de punto y en esta desagregación vamos a encontrar el producto que nosotros estamos buscando el capítulo 61 la partida de cuatro dígitos 6109 la subpartida para nuestro cliente la 610910 la subpartida para nuestro cliente de la comunidad andina 6109100 vemos por ejemplo en este caso que nos llama la atención que la comunidad andina no tiene desagregada a este producto dentro del arancel andino y Perú sí porque Perú quiere monitorear como está evolucionando la exportación de estos polos de algodón de distintos colores con rayas para damas y Perú sí lo tiene en la 610910 0032 ese 32 es el indicador de importancia para Perú segundo ejemplo quiero clasificar una tablet una tablet sony con pantalla táctil se conecta a internet por wifi pesa 560 gramos puede editar ver crear documentos etc reproduce de todo encuentro encuentro una nota dentro del arancel que dice que en la partida 8471 se entiende por máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos las máquinas capaces de hacer qué registrar programas programar libremente de acuerdo a las necesidades del usuario realizar cálculos ejecutar sin intervención humana un programa de proceso quiere decir que hay hay una nota explicativa dentro de mi arancel dentro de mi nomenclatura que me indica que la partida 8471 sirve exclusivamente para cobijar a este tipo de productos llamados tablet avanza un poco más y encuentro precisamente en la 8471 máquinas automáticas para tratamiento procesamiento de datos y sus unidades dice inclusive encuentro la respuesta en la sección 16 capítulo 84 que son las máquinas hechas por el hombro 84 85 partida 8471 subpartida 8471 30 subpartida para nuestra comunidad andina 8471 30 0000 no le interesa a la comunidad andina porque claramente no tenemos una industria desarrollada de esta tecnología y para Perú tampoco se queda en 0000 esto nos ha llevado finalmente a tomar conciencia de que clasificar mis queridos amigos no es difícil no es complicado hay que aplicar los criterios hay que aplicar mucho sentido común hacerse las preguntas para identificar simplemente el conocimiento de la mercancía y eso nos va a llevar a la respuesta idónea para que puedan evitar contingencias con los clientes todo parte la cotización la restricción documentaria hasta los mismos costos que pueden tener logísticos parten de clasificar identificar correctamente la posición arancelaria de sus mercancías para un despacho exitoso en este momento doy pase si alguien quiere hacer alguna pregunta tenía una consulta con respecto al tema que mencionó del proyector con el control remoto ¿cómo se clasificaría ello? ¿cuál tendría mayor prevalencia? sobre el proyector claro entre el el ecrán automático el motor con su control remoto el colega nos pregunta ¿cómo se clasificaría cuando hicimos el ejemplo del cañón con su control remoto? se clasifica en este caso sobre el proyector porque es el que tiene mayor valor el que tiene la variable más importante la funcionalidad completa el control remoto es un accesorio por lo tanto el arancel dice pues clasificarlo dentro de la esencia del producto principal si le quitas el control remoto igual puede seguir funcionando pero el proyector si obviamente retiras el proyector de la ecuación el control remoto puede convertirse en un control remoto de cualquier tipo de máquina importa siempre lo que le dé el carácter esencial entonces lo clasificamos como accesorio del proyector y sobre la partida del proyector que es la 8528 ¿y cómo se cobraría el arancel en ese caso? disculpe ¿cómo se cobraría el arancel en ese caso? ok en este caso al tener ya el 8528 como partida ingresamos a la plataforma de SUNAT en la correlación arancelaria colocamos colocamos la partida y nos va a jalar los tributos que graba cualquier mercancía en este caso le puedo adelantar que los proyectores no están pagando arancel solo pagan IGB del 18% que incluye el IPM claro pero en el paquete vendría el proyector y el control pero se interpretaría como que se está cobrando el arancel solo del proyector lo que pasa es que el control remoto cuando ingresa no viene declarado en la factura por ejemplo usted está comprando el proyector y en la factura de su proveedor le facturan proyector no le facturan proyector y control remoto le facturan proyector incluye accesorios no solo el control remoto incluye control remoto incluye cable de poder incluye una serie de accesorios para que el proyector cubra sus expectativas como todo está dentro de un item y la declaración aduanera de mercancías indica según el procedimiento de llenado de la DAN uno tiene que declarar tantas series en la declaración de aduana como tantas series hay en la factura comercial si en la factura comercial hay una serie quiere decir que va a haber una sola serie en la declaración aduanera y al haber una sola serie en la declaración aduanera va a haber una sola subpartida nacional a declarar y en este caso utilizando esta regla de la clasificación vamos a declarar solamente la partida del proyector ahora el tributo que se va a generar si se genera por todo porque pongámosle que el proyector vale mil dólares es el valor del proyector con el control remoto quiere decir que los tributos si se están cobrando al 100% pero la bondad del arancel nos permite consolidar todo en una sola serie ¿no? Quería hacer una pregunta claro que sí yo tengo un producto que lo quiero exportar a varios países entonces ¿qué pasa? es que la especialista la nutricionista me dice que lo más conveniente sería que este producto que es en líquido podamos pulverizarlo una vez que lo pulverizo ya baja su nivel y lógicamente que podemos exportar en mayor cantidad pagando menos eso ¿cómo se estaría clasificando? Perfecto definitivamente va a cambiar la posición arancelaria definitivamente ¿por qué? porque este proceso de extracción de la humedad de su producto para reducir volumen reducir peso que por ejemplo es lo que hace Gloria con la leche en provincia le quita la humedad para transportar la lima y acá la vuelve a reinyectar de la humedad para obviamente procesarla como leche es exactamente igual pero esta presentación al cambiar la presentación cambia la posición arancelaria tampoco va a migrar ojo va a migrar de un capítulo a otro porque sigue siendo la esencia del producto por ejemplo si el producto fuera camu camu pulpa de camu camu yo quiero extraerle normalmente el camu camu lo convierto en pulpa lo congelo y lo muevo en barriles congelado pero si quiero extraerle el líquido la humedad me refiero para tener un polvo de camu camu voy a mantenerme en el capítulo del camu camu pero en otra presentación puedo moverme hacia arriba hacia abajo en la posición arancelaria aunque no va a ser pues este de capítulo a capítulo o de sección a sección se va a mantener en el orbe en el orbe así que no pero si va a necesitar una clasificación arancelaria nueva ya sea de la aduana ya sea de su agente de aduana o ya sea pues acá también en PROM pero lo podemos apoyar con eso gracias Andrés con este ejemplo de los cucharones cucharón cuchara que había en las reglas se me ocurre en el tema del material cuál es el que prima o sea si tenemos el mismo set por ejemplo en acero inoxidable tenemos el mismo set en cucharas de madera o por último el mismo set en plástico desechable ¿cuál es el uso que prima para el arancel? Claro que sí Gracias en el ejemplo en el ejemplo de los cucharones cuando yo me hago la pregunta materia constitutiva o uso función como son varios de diversos tipos cuchara, cucharón, espátula esta rejilla entonces ya no lo puedo clasificar por su materia porque hay muchas materias tengo que clasificarlo por su función y la función es instrumental de uso doméstico en la cocina y encontramos que en la partida 8512 si no me equivoco calza perfectamente un texto con esta clasificación bajo eso me voy directamente a ese texto porque lo que predomina es la regla 1 sobre las demás reglas en orden de prioridad entonces digo si la regla 1 ya me dio la solución ya me dio la respuesta ya las demás reglas ya las dejo de analizar entonces porque ya tengo la legalidad de mi clasificación en este caso puntual de los cucharones Una consulta si yo tengo un producto que es 50% de una materia y 50% de otra y ambas tienen partidas por ejemplo maca cacao 50% de maca 50% de cacao ¿dónde la clasifico? Perfecto tenemos justo una de las reglas indica que si tenemos productos mezclados tenemos productos mezclados tenemos que empezar a darle un carácter un valor a cada parte si usted me dice que es exactamente 50% de maca 50% de cacao justo la regla 3 la 3C decía recuerdan la del proyector con el monitor si no me equivoco decía si tenemos esta incrucijada esta contingencia esta duda y tenemos dos partidas utilicemos la partida mayor en orden de ascendencia porque tenemos exactamente 50% de cada una todas van en lo mismo puede ser 2, 3, 4 5 elementos pero todas van en lo mismo imagínese que tenga 5 elementos y cada elemento tenga el 20% exacto y ninguna vale más pesan igual inclusive pesan igual es exactamente lo mismo no tengo como diferenciarlos aplico la regla 13 clasifico le pongo su partida al cacao a la maca y veo cual es numéricamente en el orden de ascendencia la mayor y le aplico la mayor respaldándome en la regla 13 todo es clasificable si ya no hay más preguntas yo encantado de haber estado hoy día con ustedes compartir estos minutos como dije como empecé transformar información y conocimiento es importante porque eso usted los empodera día tras día espero que la ponencia haya estado a la altura de vuestras expectativas y espero encontrarnos pronto muchísimas gracias gracias